Voy a leer un poema de El gente que busca su bandera, un libro de Sacra Magdalena y Parker una vez que pase la crisis del coronavirus. De todos los oficios, el hombre no eligió el de hacer el pan, no escogió tampoco las labores del vino e introdujo las manos en la sangre. Se hizo cazador, inventó el arco y dio forma al arpón para la pesca y creó con su rostro al dios de la batalla. Tal vez como respuesta a la tormenta, a la sombra afilada de la noche, la tierra era entonces un tigre sin memoria. Aquel hombre primero lanzó un grito de guerra o tal vez era un llanto ensuciado de barro. Con su voz nació el mundo y el eco se extendió hasta el infinito. Fue así como ocurrió. La lluvia apagó el fuego, pero no su arrebato. Cuando empezó la caza, el hombre, el cazador, vio en su hermano a la bestia, lo convirtió en su presa.